Pero también a nivel económico podría haber consecuencias. La economía dominicana podría resultar afectada este 2020 tras la suspensión de las elecciones municipales y la realización de un nuevo certamen electoral que costaría miles de millones nuevamente al país. Yasmir Rodríguez conversó con economistas sobre el tema y tiene más detalles en directo. Pasamos contigo. Buenas noches, Yasmir. Adelante. Gracias, buenas noches. Más de 3 mil millones de pesos quedaron desperdiciados tras el fallido proceso eleccionario. Para el economista Antonio Siriaco, el impacto de la crisis político-electoral traerá como consecuencia un crecimiento de un 4.5% y no de 5 como lo había estimado el Banco Central. Son múltiples variables que afectan la incertidumbre política. Afecta el crecimiento de la economía, afectan posibles inversiones que se pudieran hacer este año. Y todo esto al final afecta a la actividad de los negocios y termina con un menor crecimiento del empleo. Si el empleo crece menos, entonces eso afecta a los grupos más vulnerables. Es por ello que aboga por un acuerdo político electoral. De tal forma que todo este proceso de suspensión de las elecciones no afecten tanto al comportamiento de las actividades económicas. Mientras que para el exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, pese al gasto que implicarán nuevas elecciones municipales, la incertidumbre política sería peor para el país. Te diría que afecta menos que no se resuelva el problema político. Porque si no se resuelve ese problema político y nosotros quedamos como estamos quedando en la comunidad internacional, lo más probable es que los inversores financieros, no me estoy refiriendo a los inversionistas en hoteles, en infraestructuras, sino a los que invierten dinero, se retraigan. Y también los organismos internacionales que suelen prestar dinero. En tanto, ciudadanos entienden, será la población quien sufrirá las consecuencias. Por eso no hay que hablar, eso es pérdida, pérdida para el país. De la cotilla de nosotros, con los intérpretes que nos ponen, es con eso que nos están sacando. Olvídate de las manadas del mundo, eso sí. Sacando, un intérpretes viene por ahí grandísimo nosotros, para arrancarnos la cabeza con todo. Va a afectar bastante, porque ya el dinero que se gastó para imprimir ese material que se compró, más a toda esa máquina que se compraron, por segunda vez, con los cuartos de este pueblo, que tanta falta le hace. El costo total de las elecciones municipales y presidenciales ascendía a más de 8.377 millones de pesos, cifra que tendrá que ser incrementada con este nuevo proceso. Buenas noches. Buenas noches.